Bien Ok gente, seguimos con Este Evil Medi-Evil Bien Voy a cambiar El armamento Ok No Ah, ya, ya Mira, mira, mira Por acá era la mierda Ya, bien Ok Hmm Ah, mira Ok, ¿se tiene que entrar por aquí? Sí Artefacto de las sombras Ok, es lo que andaban buscando estos weones Bien, se abrió la puerta no sé para dónde Me interesa el Cali, weón ¿Dónde Shusha está el Cali? Ha sido la única wea que no hemos pillado Ok El Cali está por acá Pero, ¿en qué parte? Hmm... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ok, gente, como notaron ahí, vieron un cortecito Y el Cali ya lo tenemos Porque... Como bien dije cuando encontré el Cali, no estaba La gracia era no matar a los aldeanos Tuve que repetir todo de nuevo Pero sin matar a ningún aldeano Solamente a los guardias Ya me percaté de que en este juego Tenéis que tomarte muy literal todo lo que te dicen Bueno, como pueden ver El Cali ya está al frente de nosotros Así que vamos a agarrarlo Perfecto Ahí estas cajitas Ya la había agarrado Pero bueno, como repetí el nivel Y ni siquiera era necesario matar a todos los guardias Me quedó uno aquí Pero como les dije La gracia es no matar a ninguno de los aldeanos Hay que hacer las weas bien con cuidado Porque los aldeanos son bien pasados para el pico Ahí está la salida del nivel aquí Acá Bueno Capturen a ese alcalde usurero Enciérrenlo en los calabozos del manicomio Denle una buena paliza a ese gordito Encuentren el artefacto de las sombras Y tráiganme algo bonito de recuerdo Bien Ya tenemos el artefacto de las sombras Ya tenemos el Cali Perfecto Galería de héroes Ok A ver con quien tenemos que hablar ahora Ganar a lados es la forma de avanzar en la galería de héroes Chau, chau, chau Se cree que por decapitar a un par de zombies puede redimirse Aún te falta un largo camino Para merecer un lugar aquí Gracias, Juan Te bajaste Ya lo tenía presente en todo caso Dios mío, Fortescue Debe ser el cadáver más afortunado que haya pisado la tierra Tengo algo que puedo prestarte Tómalo o déjalo Pero recuerda que hago esto por el bien del pueblo condenado de Galomir No por ti Bufón Larguirucho Ok, monedas Ah, creí que me iba a dar algo más interesante Cagón de mierda Bien Vamos por el siguiente nivel Sería este Terrenos del manicomio ¿Te atreves a desafiar a Jack del Campo para ser alguien sin piel si tiene no sé qué? Ok ¿Qué tiene para decirnos el librito? Este es el jardín de Sarok Donde nada es lo que parece Para salir del laberinto Debes encontrar primero al enigmático Jack del Campo Ok Bien Primero debe encontrar a Jack del Campo ¿Me pide una runa? ¿Para qué? Ah, para acá No Muere en tierra Muere en tierra Ok Bien Bien, ahí hay un camino Ah, para acá no Pensé que sí No se rompe No se abre No se rompe Ok Entonces tenemos que ir por el camino El otro sí Así Ah, por acá Ah, también hay una puerta aquí Pero no se abre Bien Por acá es la cosa Hola Sir Fortescue Mi nombre es Jack del Campo Soy el amo de los acertijos Y este laberinto es mi dominio Puedes marcharte Pero solo después de responder cuatro acertijos Intrigas tan intrincadas Tan perplejamente complejas Que nadie las ha resuelto Ja, ja, ja Ahora escucha mi primer acertijo Por la noche vienen sin buscarlas De día desaparecen sin que las roben Por la noche vienen sin buscarlas De día desaparecen sin que las roben ¿Y cómo le respondo? Por la noche vienen sin buscarlas ¿Pero cómo le respondo? Ok, se abrió la puerta esta Ok, el Cali está para allá Ok, se abrió la puerta esta Ok, se abrió la puerta No te arroba la puerta No te arroba la puerta No vean Ok, atento con las campanas Que atraen hueones Me puede servir para el cáliz Bien De donde chocha veníamos De por aquí Sí, de por aquí veníamos Anda feo culiao, me pegó Ok, encontré uno Quedan cuatro No se rompe No se rompe No se rompe Bien, me sale que encontré Otro Y si lo intento quemar No se rompe No se rompe Y si acabó � Ok, ¿y por dónde es la mano aquí? Ok, me acabo de perder Brígido. ¿No hay otro entrapo, weón? ¿Y si voy a hablar con este weón ahora que tengo esas dos weas? Bien, no. Algo hay que hacer que se me está escapando. Hmm... Ahí está el cáliz. Y hay una wea para hacer usted de vida. Ok. 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 Me falta una. ¿Estará por aquí la mierda? No. Acá está, pongo. Ok, el estre... Vivo por las risas, vivo por el público, no soy nada sin eso. Vivo por las risas, vivo por el público, no soy un comediante, un payaso. Ahí hay un caballo. Bien. Ok, supongo que eso nos abrió más camino por aquí. No. No. Ah, sí, aquí se abrió un camino. No. Rodea al payaso de sonrisas para demostrarle tu interés. Rodea al payaso. Bueno, sí, era un payaso. Muy astuto. Vuelve rápido, caballero, porque deseo ver la desesperación en tu rostro cuando escuches mi próximo acertijo críptico. Ok. Está más o menos de la perra. Había que ver cuál se demoraba más y cuál se demoraba menos en girar, creo yo. Porque a raíz de eso me va a hacer. Bien, y por aquí no hay más. No hay alguna senda oculta. No. No. Ya. Tenemos que volver con el... Con el socio. Soy grande y de piel rugosa. Tengo una gran nariz, pero las ratas me acosan. ¿Será ese los caballos? No. No. Gracias por ver el video. Ok, no puedo matar a los gatos. Bien, ¿y esto qué? Ah, el cáliz está acá. Quería haberlo visto en el otro lado. Es un mamut. Bien, esto aquí está lleno de gatos, pero no parece ser la respuesta. Voy a ver si algo se abrió por acá. No. Bien. Bien, la hueá roja que necesitamos para el inicio. Ok, esto no parece abrirse. No. Ah, ya, ok. Disparé, hueá. No se abrió. No. Ok, pensé que matando a ese culiado se iba a abrir la hueá, pero no. Si no hay otra... Igual de perro, me hizo cagar las botellas. Voy a tener que andar con cuidado. Vamos a ver. Ok. A ver, a ver, espérate. Tengo que librarlo de los gatos. Ok, ¿y la lausa? Ok, ok, ok. Esta roja es agua, esta roja. Bien, tengo la lausa aquí. Soy grande y de pie rugosa. Tengo una gran nariz, pero las ratas me acosan. Ah, tengo que llevarla donde está el mamut. Ah, tengo que llevarla donde está el mamut. Claro. ¿Descubriste mi engaño? Fingí que ese acertijo era difícil. Era obvio que era un elefante. Pero esta vez casi me das pena. Mi próximo enigma ha eludido a las mentes más brillantes de toda una generación. Ok, recárgame nomás las botellas. Con dos que quedan recargadistas, quedo contento. Ah, me recargo una. Bien, ok. Tengo que volver con el weón. Bien, tengo el cáliz. Vamos por él. Ah, pero espérate, espérate. Estaba acá. ¿Ya lo tomé? Sí, ya lo tomé. Ya, vamos por el otro acertijo. Me gustan las estrellas y la luna. El sol no puedo ver. Si una luz pura me alumbra, me verás voltear y correr. ¿Cómo? Me gustan las estrellas y la luna. El sol no puedo ver. Si una luz pura me alumbra, me verás voltear y correr. ¿Un vampiro? ¿No eres tú? No. Ok, me huele a que es un vampiro. Tampoco. Oye, no. Yo no quería hacer eso. Ok, ¿dónde carajo estoy aquí? Ok, ¿dónde carajo estoy aquí? Ah, yo no quería venir acá, ¿eh? Bueno, ya caché más o menos lo que tengo que hacer. Anda, pero... Anda, pero es que buena. Anda, pero portes, que buena. Sí. Ok, 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 ok. Vamos por el otro Maldito seas, tardé años en idear el de la oscuridad Bien, por increíble que parezca Mi vasto intelecto ha sido igualado por tu cerebro en descomposición Vuelve cuanto antes y te daré tu premio De acuerdo, no voy a volver para allá Quiero ver qué hueá Aquí ya estuvimos Sí, sí, sí Epa, ahí no es Bien Ok Es por acá Acá no se abrió nada No No Bien, es por acá Bueno, ya tengo el Cali en todo caso Podría irme, pero quiero ver qué onda Ok Ok Ok, 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 ok Estamos por aquí Ya, ya, ya Desgraciado Bien Bien, supongo que esto lo puedo romper con el mazo Bien, si no puedo romper con el mazo ¿Para qué mierda está acá? ¿Para cagarte vida? No, no se puede romperla, weón Puta madre, weón Bien Nada por aquí Nada por allá Ya, volvámonos Pensé que iba a haber algo ahí Pero no Ok, 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 ok Te crees muy listo, ¿no? Adelante, señor, sábelo todo Te ofrezco paso libre por mi laberinto Busca la salida tú solo Te crees muy listo Ay, se enojó el culio Soy llorón, weón Ah, bien Busca la salida Me huele que es donde estamos Aquí no Bien Bien Me huele que es donde estamos Justo donde estamos Esa parte, culián Está por tocar hasta ahí Claro zawarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No entiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dán, 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 dime, ¿qué debería hacer? ¿Qué? No seas tímido, cariño, te he visto echándome el ojo. Serás débil e inseguro como todos los hombres, pero me gustas, Tania. Ahora escucha, hermosura, tu arco y flecha están bien para trabajitos insignificantes, pero si quieres que les duela de verdad, llévate mi lanza. Bien, ah, se tira, buena. Ya, igual tengo un número, un número ilimitado nomás, de perro. Ay, igual son caleta de héroe, igual. Bien. Ok, podemos seguir. Bien, igual estoy dejando harto atrás el... Esta weá, la tierra encantada. No sé si seguir o darle a la tierra encantada. A ver, espérate. La aldea durmiente. La aldea durmiente, ya lo hicimos. Está listo. Bueno, de hecho, me falta... Claro, me falta solamente la tierra encantada que se me está quedando atrás. Y ya lo otro sería el nivel en el que vamos. A ver, espérate. Garganta de las calabazas. Garganta de las calabazas. Esta tampoco la ha hecho. Ya. Bien, supongo que voy a hacer garganta de las calabazas primero. Y después me voy a ir a la tierra encantada. Garganta de las calabazas. Así que... De aquí vienen todas las deliciosas calabazas. Tal vez... Tules, no sé qué. Bien. Bien. bien supongo que esto lo puedo romper con el mazo bien supongo que van a esta puerta que vimos supongo que vienen acá bien aquí está el cáliz uff weon esta wea si que está ¿le podemos subir? no bien el cáliz ok me da vuelta jajaja ehhh y ahí aquí donde mierda estoy devolvamos uno porque no se donde carajo ando ya 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 ok ahora si me ubique bien básicamente hay que volver al inicio de la etapa si queremos el cáliz ok jajaja jajaja ah creo que tengo una runa Pero, ¿cuál? Un azul, no rojo. Ok. ¿Ya se puede ir ahí? Bien. ¿Ya se puede ir ¿Qué? 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 ¿Se puede ir? ¿A ver? ¿Qué? ¿Para la pelota? ¿Vaamos? Bien, perfecto, jajaja, ok, no se ve más. Au. Bien, ok, una runa verde, de ahí vengo. No puedo entrar ahí, obvio. Bien, tengo que ir por donde están los hongos. Y esta parte? Bien, ok, tengo la runa verde, jajaja. Pero que hay acá? Ah, ya, ahí necesito otra runa. Bien. Ah, que onda loco? Y bien gente, lo vamos a dejarlo hasta acá. Ya en la próxima parte le damos con lleno al final de este nivel. Sin más que agregar, denle un buen like si le gustó el video, suscríbase al canal si no estás suscrito. Y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo de este Medievil. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.